Y con el corrido del Trumba y Récord, mi compa Dan García saluda a Manolo, Jaime, Leo, Kevin, Bambán, Marcelo, a su señora Yesenia, a su hijo Gaspar y su Angelito Aron. Así suena, compa, es Trumba y Récord. Trumba y Récord, hay solo uno en Chico, compa. A la Serena fueron a comprar, un caballo ligero mis amigos, el Trumba y Récord le pusieron a dar, el que lo contraría en aquel lugar, del hombre marcianeca que el corcel, cuadra Alfredo Lavin lo fue a cambiar, Baraja de oro lo fue a destapar, tres tiros se midieron esa tarde, ganó los tres contra una buen rival, y Aquil y Marito a destapar. Un trío que quería consagrar, pero aquel triunfo no pudo lograr, un par de horas fue que descansó, y corrió nuevamente con mancheado. Ahora sí, Marito, corrió muy bien, se miró muy ligero aquel corcel, y desde la serena le llegó, un muy buen desafío para él. En algo así le evitó, sería quien lo pueda desafiar, en la coronita, compa, el triunfo se puede disputar, ganó el Trumba y Récord lejos contra ese rival. Y saludamos también, compa, al hijo de mi compa Adán, Santiago, también a mi compa Ladín, y a los jinetes Pachicho y Vicente Cumbina. Y así suenan, las creaciones, del mero mero de Chile, compa, Sebastián Almendras, el cuarto de Villa Viejo. Nunca se olvide, amigo. ¡Vámonos! En Canelí ya se iría a medir, contra el chupete un muy buen ejemplar, tres tiros nuevamente a disputar, los cuales Trumba y Récord fue a ganar, el caballo de fierro lo apodó, su dueño preparado de corral. Vestidos nuevamente disputó, contra Blanquita Nieves de Serena, el caballo también volvió a ganar, llevando buen dinero a su corral, un caballo de tremendo valor, que ha sabido llenar a donde está. Se vienen desafíos, que son de gran capacidad, y creo que eres solo mi amigo, entonces lo haré respetar, vaya a mis sentidos, daré sos para su corral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!